¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Suerques? Muy bien. Hoy nos encontramos aquí en Final Freddy's otra vez. Y hoy vamos a jugar la sexta noche. Hace ya unos cuantos días terminamos la noche 5 con la historia principal y nos desbloquearon la noche 6. Así que vamos a jugar. Bien, ya estamos aquí. Todo inicia muy normal. Ok. Tengo que estar checando como siempre. Adiós. ¿Qué fue? No hay nada. Cierro por si acaso. Ni nadie. Todo bien hasta ahora. No ha pasado mucho. Todo bien por acá. Todo va normal. No está chica. No está chica aquí. Tú sí. Ya fue. Perfecto. Sigue ahí Freddy. Pero ahora todo bien. Voltea la cámara. Todo normal. Adiós. Se fue. Muy bien. Todo normal para ser las 3 de la mañana. No ha pasado mucho. No ha pasado mucho. Cierra. Se movió. Ahora tengo que estar checando otra cámara. Oh no. Chica, ¿verdad? Ok. De nuevo Bonnie. Cerraré aquí aunque sea. 31 de batería, 4 de la mañana. Y no puedo checar las cámaras porque me volvieron a bloquear estos botones. Y al bloquearme estos botones, si viene Foxy no va a ponerse nada. Y van a hacer un Fatality. Ya valí. No puedo. Muy bien. Ya volví a iniciar la noche. Todo bien por ahora. No se ha ido. Ya se fue. Cierra. Ok. Todo bien por acá. Tengo que estar checando bastante. Cierra rápido. Por si acaso. Fren sigue ahí. No ha venido Foxy. Adiós. No se va. Fue. Fren sigue ahí. No ha venido Foxy. Todo bien. Ok. Se fue. Se fue. Dos de la mañana. No se ha ido Vete Ok 3 de la mañana, todo bien por ahora A ver a Freddy Será capaz que es Foxy Foxy está como asomándose 3 de la mañana Se movió No puedo ver dónde está Creo que checa una cámara Freddy deja de moverse Se está moviendo Cierra Morena Está ahí Aquí no hay nadie Se fue Todo bien Pero ya no acabé la luz 5 de la mañana Trataré de ahorrar un poco Adiós Ya pasó Se acabó La luz Se acabó Me quedaré viendo fijamente a él Esperando que acabe la noche Por favor, acaba la noche Por favor, acaba Valí Ya valí Ya valí Sí La acabé Noche 6 pasada Justo, justo, justo Good job Ahora me pagaron 120 dólares Y se llama Mike Smith Fazbear Entertainment Empleado del mes 120 dólares Y ahora nos dieron La Custom Night Muy bien Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Suscríbanse Si quieren más Video de Fans Freddy's Ya hemos acabado la noche 6 Pues bueno, nos vemos Adiós